Carlos Delgadillo Pérez, Director General de Planeación y Regulación de Protección Civil, confirmó el paso de un gasoducto que atravesará los municipios de Emiliano Zapata, Jalapa y Coatepec. Informó que fue la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Reguladora de Energía, que se aprobó la concesión a la empresa Gas Natural de Noreste. A nosotros nos corresponde hacer las recomendaciones en cuanto a medidas de mitigación, prevención. La autorización de introducción de este combustible le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía, propiamente. Pasan todos por tres municipios, Emiliano Zapata, Jalapa y Coatepec. Así es, así es. Pasaría por los tres municipios. Empieza en la City Gate, que está ubicada en Emiliano Zapata, llega a Jalapa y luego se desvía hacia Coatepec. La Secretaría de Protección Civil supervisará el trabajo técnico que se hará a lo largo del recorrido que llevará el sistema de introducción del gas natural. Pasará por la carretera Jalapa-Veracruz desde el municipio de Emiliano Zapata, luego por el frente de la Secretaría de Educación de Veracruz, seguirá hasta la Volkswagen, subirá 20 de noviembre hasta la empresa de Autos Ford y ahí bajará por el circuito Presidentes. Pasará frente a la Secretaría de Protección Civil y seguirá su camino hasta Coatepec. Las condiciones de seguridad que exige la norma oficial mexicana y que nosotros al ir caminando debemos ir detectando los lugares de concentración masiva y por dónde va a pasar este sistema de distribución. Y le vuelvo a repetir, estamos ahorita trabajando el caminamiento de por dónde va a pasar este sistema y además nosotros estamos pidiendo la colaboración del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa para que nos emita su opinión. La idea es que este gasoducto dé servicio a la empresa Nescle y casas habitación del municipio de Coatepec. Carlos Andrade, Más Noticias.